Estaba diciendo que pueden visitar estos lugares bien bonitos, bien chévere, para venir a turistiar, a la vía con sus amigos aquí, a los que les gusta nadar, tirarse así, tirarse de todas estas alturas, algunos chicos de arriba se tiraban, así que está bien escondido, muy escondido, muy escondido. Allá ella, pero siento que no me ayudó, está un poquito hondo ahí, un poquito es bastante, es que está siendo un poquito de frío, desde que venimos yo sentí, huele la mano. No buscas dónde mirar aquellos, ven, mirarlos, ven. Tengan cuidado ahí, no se van a deslizar. ¡Levy! Solo falta Levy. Que vengan a grabar, Levy, si no quieren meterse. Levy, vení grabar, pues. Vení grabar, porque si no todos estamos aquí. No me están haciendo lo posible. Ella está haciendo lo posible de meterse. No quiere venir. No quiere venir, Levy, para que vean que esté aquí. Ajá. Miren, en la de ella, ve. Encima, veis que va a grabar, yo quiero. Miren aquél donde anda, ve. Marvy, tenés cuidado ahí, no te vayas a venir de un solo para abajo. Siento que me estoy congelando aquí, en el frío. Ella se va a meter, dice, meta allá pues adentro. Meta hacia adentro. Segué con la panza. Y duele, fíjate. Que venga Levy a de aquí. Porque se quiere meterse ahí. Alguien. Quiero aprender a andar. Anda, pero si quieres aprender a nada, metete un poquito más adentro. Ay, espera, están jugando ahí, ve. Están recordando a la vieja infancia, cuando era novio, dicen. Las básicas están nuevas, Dios. Ella se quedó allá. Pero hacia abajo, viente bien calientito. Mira el agua está bajando. Siiii. Mira, ve. Y esos pedazos son los que son. Duele. Madre. Vení. Vení. Sí, me voy a agarrar la... Voy a apagar la... Voy a apagar la... Espérate, mira para allá. Quiero una moto. Espérate, espérate. Una foto, ve. Espérate, espérate. No me muevas tío. Vaya. Sí, sí, sí. Y ahí vayas. Espérate, sí. Espérate, espérate. Sí, nada. Una foto, ve. Que estrellas juntos. vaya pero no me muevas tío vaya así te ve la cabeza espérame ya vaya me 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 la rena ella va tí ahi se va sí está yendo frío tío Juan metete debajo de ahí no jueces Norma vamos a ver ay señor esperense esperense esperate esperate ay se me fue como que cerra los ojos como que cerra los ojos yo ya me salgo para afuera porque es un avance del frío y es que me estoy congelando es que aquí si hace frío pero frío es clarita es clarita pero es helado es caliente ella jugando ya me voy no no se va todavía ya subo vaya 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 yo creo que este vaya la Norma se está posando para la foto él también quiere 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 como le hace Juan vaya yo creo que este es el último video vamos a grabar ya dice él que se quiere salir porque tiene mucho frío yo creo que este es el último video no es que no es que es helada no que cuando uno te sale que parece que te pega toda la risa va adentro el pie es caliente la china ya se metió ¿con quién está aquí? ¿con Jonas? con Jonas ¿vamos? ¿te llevo? ay no esta pajara ahí yo hago un intento de llegar a un juego no lo hago ¿qué haría tío que si se cayera todo eso? ¡canto Dios! no volvió no volvió no volvió no mirá no mirá es que es como rimolino eso es como rimolino acá hasta arriba ahí está un hueco un hueco de hueco de tícepa ¿qué voy a hacer? morirme mira pobrecito los terrores de volar pero se me estaba cayendo agua ¿valliba todavía? la vida más allá acá hay un hueco de agua vamos pero allá para subirse ahí sí yo también voy a ver si cruza ahí vamos 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 a ver Anacleto Anacleto Anacleto